¡Suscríbete al canal! Lo estoy disfrutando muchísimo y me está pareciendo una auténtica maravilla Bueno, continuando un poco con la historia, nos quedamos en este punto Aquí lo veis, tenemos que ir a este punto a continuar nuestro viaje Porque ya tenemos, como recordaréis algunos en el capítulo anterior Tenemos la punta del cincel y podemos abrir esas puertas que tienen ese extraño símbolo en forma de rombo Así que para continuar hoy con nuestro viaje, pues tenemos que ir a la cámara de tir Y la cámara de tir, según esto, está muy cerca, muy muy cerca, a 50 metros, por aquí Por cierto, después de un pequeño paroncillo que hemos hecho en el canal He retomado la grabación, llevamos unos días sin jugar porque he estado muy muy liado Y... estoy grabando esto y es martes día... no, bien, a ver... día 8 Día 8 de mayo Este capítulo yo creo que lo veréis más o menos el viernes o el sábado de esta misma semana O sea que todo el adelanto que os llevaba, pues ya no es tanto Porque he estado invirtiendo mucho tiempo en editar que me dio por grabar muy seguido Y se me juntaron un montón de capítulos encima, eh... venga Según eso estamos a 20 metros... vale, pero a 20 metros por aquí no es Hay que bajar abajo yo creo, ¿no? A ver... 16... no, hay que bajar por aquí Por aquí debe estar la puerta Que nos lleva la cámara de tir, mira, ahí está el símbolo, genial Vale, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Con el analógico izquierdo movemos la mano de Kratos Y donde emita ese extraño brillo, ahí... pegamos un viaje ¿Vale? Algunas puertas requieren 2, 3... pues dependiendo de donde tenga los puntos Mira, ahí está brillando... a ver... 2... esta requiere algún golpe más, a ver... por aquí Vale, yo creo que lo que hay que... a ver... no, ahí no 1... 2... y el otro estaba también al centro, por aquí Detrás de la cerradura, flora la cámara Interior del... puente de tir A ver, a Reus Pero... falta el panel central Oye, pensaba que Tir era un dios, no un gigante Sí, pero todos le querían, incluso los gigantes Fue el único al que concedieron el don de su visión especial, aparte de mí Eh... habrán dejado a los gigantes un tríptico sobre mí también Jejeje... bueno... A ver, que... Adelante Adelante Pues, ven y mira, te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno, las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras... Oh, voy muy rápido Lo siento, yo... No es eso ¿No hueles a algo? Es cierto ¿Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora, todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está Seré el hazme reír Pero, ¿se te mato? Nadie se reirá, Adelie ¡No! ¡Truma! Retrocede Sí, que eres tonto ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Estúpida y fea? ¡Cállate! Tú no sabes nada sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto mate a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto ¡Del祐co! ¡No! 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 Esto no ha acabado Hermano, el chico Atreus Debes llevarlo con Freya, rápido, no hay otra opción Vale, pide ayuda a Freya, vale Vamos a ver dónde nos lleva esto Salimos por otra vez al puente, ¿no? ¿Habéis visto lo que le ha pasado a Atreus? Parecía que él se encendía como de ira ¿Qué secreto ocultará el chico, eh? La verdad es que nos ha dejado Intrigados Se referirán durante el juego Que han hecho varias referencias a una enfermedad Fijaos cómo tiene la piel ¿Se referirán a esto? ¿Osculta algo en su interior? Vale, 365 metros A ver, el mapa nos dice Vale, podemos volver por aquí Justo en frente El ojo de Odín está sobre ti, hermano Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo Es seña ¿Qué le está pasando? He visto que los mortales Los conflictos mentales Se expresan como afecciones físicas Y nunca lo vi en un dios Pero en un dios que se cree mortal Solo puedo imaginar Ya casi estamos Un dios que se cree mortal ¿Qué le está pasando? Venga, el elevador nos llevará Hasta el bosque de la bruja Estamos muy cerca ya Alguien llamó a la serpiente Si 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 ¡Gracias! vale, por aquí, el puente este nos lleva al aire directo la cabaña de la bomba venga, estamos siendo una diosa, vete de aquí el chico está enfermo ¡Freya! ayúdalo adelante esta no es una enfermedad corriente es su verdadera naturaleza tu naturaleza que lucha en su interior yo le he hecho esto ¿le ayudarás? por supuesto hay un ingrediente que sólo puede encontrarse en Helheim el guardián del puente de los condenados quiero su corazón Hel el reino de los muertos, ¿lo conoces? este no es una tierra con un frío inclemente en ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los nueve reinos podría crear una llama en cuanto a los muertos tu hacha helada será inútil necesitarás otra cosa tengo que volver a casa y destapar un pasado que juré no desenterrar no importa quién fueras antes este niño no es tu pasado es tu hijo y ahora necesita a su padre esta runa abre el puente a Helheim cuando estés allí no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia no hay vuelta atrás, ¿entendido? chico Gemini apresúrate en el jardín hay un sendero que lleva a mi marca úsala vuelve a casa a tu pasado haz lo que necesites hacer pero debes traerme el corazón del guardián y tu hijo vivirá ahora freia la última vez que hablamos estuve no haces muy bien en desconfiar de un dios no tienes por qué explicarte a mí no, no por eso lo mantendré a salvo es una promesa de madre es una promesa de madre bueno, bueno, bueno usa la barca de freia para volver a casa quedaros con esta frase debes desenterrar tu pasado ¿estás bien, hermano? haré lo que sea necesario déjame como desees si no no hay No, no, no. Sal de mi cabeza. No me digas que se le van a volver a aparecer otra vez las visiones a Kratos, eh. Cuando ya parece que las tenía olvidadas, enterradas. Tiene que volver a su casa. Allí hay algo que nos va a ayudar en Helheim, Reino de los Muertos. Donde no es efectivo el hacha de Leviatán, ¿os imagináis que puede ser? Yo sí, yo sí que me lo imagino. Volveremos a ver las espadas del caos. Solo de pensarlo... Madre mía. Vale, si no recuerdo mal, este es el punto en el que ya viajamos. Está muy cerca de su casa, subiendo por ahí y accedemos. Este es el barcadero ya llegamos justo al principio del juego. Venga, vamos. ¡Ahí va! Tenemos enemigos, cuidado. Bueno. Uno menos, da el que preocuparnos. A por ese de ahí. Otro fuera. Vamos. No te hayan vosotros. ¡Quietos, quietos, quietos! Nada. ¡Ah, no está! No me ha parado. Estos son los golpes. ¡Viva! Que se me ha quedado atascado, ¿eh? Ahí. ¿No más? Sí. Condenaos. Se me ha arrascado los árboles. Toma. Bueno. Venga. Guardamos hacha. Aquí no hay más pulsión. Aquí solo se escena los golpes. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Venga! Juego de te perdido. Mira, coleccionable. Venga. La casa de Kratos. Ahí. Ahí. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Inquieta hermano! ¡La podemos combinar con el oscuro! ¡Genial! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Tendré que acostumbrarme a ella. Por el tanto tiempo. ¡Qué gustazo! ¡Dios! ¡Tranquilo! 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 ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Hola viejas amigas Impresionante A la izquierda la hacha de vetar A la derecha la hacha de vetar Vuelve a la sala de viaje de Tyr Vale Bueno recordad que a partir de ahora Parece que vamos a ir solos sin Atreus Lo cual Siendo Atreus un poderosísimo Aliado Nos va a dificultar un poco nuestra tarea En fin No se si vendrán por aquí Alguna lista de combos o de mejoras Midgar Vamos a ver Si se han desbloqueado una nueva rama de habilidades Ajá Espada del caos Dios, Dios, Dios Vale Que es esto Puños de la espada de madera Herencia espartana Vale Osea que se pueden mejorar Vale Vale Aquí nada Vale Ataque rubénico ligero No tengo Y aquí tampoco Vale Y en habilidades Si tenemos Nuestra propia hoja de habilidades Con las espadas Genial Cuanta experiencia tenemos Vale Vamos a empezar por esta Combate cuerpo a cuerpo Aumenta la resistencia A la interrupción de este ataque Caos veloz Vale Venga Furia creciente Muy bien Que más tenemos Combate elemental Mientras apuntas Pulsa R1 Para ensartar a un enemigo Y atraerlo hacia Kratos Uuuu Vale Comprado Inmolación Vale Ah mira Realiza ataques muy seguidos Sin recibir daño Para potenciar las espadas del caos Y causar daño Causar daño de quemadura Perfecto Corte elemental Apunta y pulsa R2 Para realizar un potente ataque De barrido Que causa un daño de quemadura Vale Si Tenemos las espadas del caos Pero el manejo es diferente No No tenemos El resto de habilidades Desbloqueadas Vale A ver Combate de escudo Que tenemos por aquí Vale Esta la voy a comprar Cuesta 3.000 Pero merece la pena Mira El combate de ira Este La voy a comprar también Vale 4.500 Pero merece la pena Vale A ver Este no se si comprarlo A ver que mas tenemos por aquí Vale Si Esta la voy a comprar Cuesta 3.000 Pero me gusta Vale Más habilidades Ah Vale Devolver los proyectiles Eso nos puede venir muy bien Genial Vale No se si A ver Queda algo mas por ahí Vale Bueno Genial chavales Bueno Ya que tenemos las espadas del caos Seguiremos con ellas un poco A ver si me habituo A los combos El típico combo Bueno Cuadrado Cuadrado Triángulo Aquí sería 1 1 1 1 1 Es un poco diferente Pero hay que acostumbrarse Vale Por ahí no podemos hacer nada Por ahí hemos venido El acceso ¿Dónde está? Me marca 20 Ah amigo Aquí hay un postán Genial Vale Tenemos que volver a la sala de viaje de Tyr A ver Aquí será Imagino A la tienda de Brock Bueno Estoy bastante seguro De que antes no hablabas conmigo ¿Hay algo que quieras sacar de dentro hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias Bueno Ya sabes donde estoy Y por cierto Ya he adivinado que eres griego Atenea Eso Te delato El fantasma de Sparta Un poquito lejos la puerta ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh! ¡Apestas a magia extranjera! Por los bajos de la abuela ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual Serán herencia familiar No Y nunca lo serán Hijo Mi hermano Mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota Sé lo que es la calidad Y estas Son muy especiales ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tu zurullito? Está enfermo No ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No La culpa es mía Y es mi responsabilidad Arreglarlo Sí Todos debemos asumir responsabilidades a veces ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas Si quieres puedo seguiros No Tu trabajo aquí Es suficiente Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Mierda Esto es serio Te estaré vigilando Vale, vale, vale Que podemos hacer mejoras a las espadas Buff Pomo de espadas Puños de la llama olvidada Vale No tenemos el El recurso Brasa latente Vale Ahí no podemos hacer nada de momento No tenemos tampoco llama del caos Y aquí A ver Enquantamientos Esto nada Mira Símbolo de la amenaza Aumenta la vitalidad en 6 Reutilización Poder único Suerte Me gusta este Vale Eh... Piedra de resurrección Vale, ya tengo una Eso nada Y recursos Vale Bueno, es que de momento esto no lo necesito Así que nada Vale A ver si podemos mejorar El hacha Nada Armadura Vale No me interesa esta mejora Esta tampoco Nada Me baja un montón todo Pancera No, no puedo mejorar nada Esto sí Que es el pomo del hacha Porque lo usaremos más adelante ¿No? Vale Fuerza más 2 Único más 12 Pero me baja 12 la vitalidad De momento no voy a hacer nada Vale Mira Talismán dorado de protección Lo podemos mejorar para obtener Dos de defensa y dos de fuerza Estupendo Muy bien Eh... Teníamos un talismán Puños de espada No tenemos ataques rúnicos Ni ligeros ni pesados Para las espadas Del caos Vaya Eh... Vale Este ya lo tenemos equipado Muy bien Vámonos Venga Llevamos las espadas Venga Este no es Helheim El reino de los muertos Vamos Ahora que Freya Te ha dado la runa Para viajar a Helheim Estará desbloqueada En la mesa Vale Vale Vos per el Heim Nifel Heim Tchart Helheim Ahí Concedido Lo estamos logrando Estará desbloqueada Blume S O B O vamos a desbloquear este portal aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer mismo odin ha guardado este frío así que espero que las espadas funcionen si las espadas funcionan ya te lo digo es el puente del que habló freya no seguimos en el puente de viaje entre los reinos tenemos que ir al puente de los condenados vamos quien queda vamos vale un segundito antes de nada vamos a mirar por aquí mire tenemos un cofrecito aquí aprovecho ábrelo carga espartana ataque el único ligero ataque rápido descendente que golpea a los enemigos con un escudo llameante causa una cantidad pequeña de daño de quemadura vamos a equiparlo si vale y además lo podemos mejorar con 1500 puntos de experiencia a ver vale pues si arriba estupendo a ver un momentito helgen resumen vale nuestro objetivo está aquí vale y este es el puente de viaje muy bien a ver un momentito vale ya tenemos el ataque al único ligero de alguno más arriba muy bien hay una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas vale bueno pues ya todos los arbustos que veamos en en nuestra aventura estos arbustos que están acumulados los vamos a poder ya eliminar los bichos más raros bueno bien vale mira tenemos un cofre estos son cofres de estos hay plata o sea hay dinero plata o recursos a veces hay recursos eh mira ahí arriba hay otro tío tío están lanzando a ver si puedo hacer el padre con los cohetiles ahí está ahí está no 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 bueno esto va mal aquí sólo debería haber muertos recientes hay demasiados la puerta debe de estar cerrada y si lo está será cierto el infierno está lleno sin las valquirias para seleccionarlos el está sobrepasado aquí estará el cofre ese que hemos visto antes no se plata o recursos plata bueno eso tira no si la llevo da igual y esto que es que está brillando no no puedo traccionar venga eh por aquí podemos subir no los cojo por vicio ya los objetos curativos los cojo por vicio no esto que es parece que nos aporta un portado o algo así no por eso mira aquí hemos acercado para mar por aquí seguro si está cerrando la puerta es por aquí seguro por cierto eh Desde que grabé la otra vez, la última vez que nos puse a grabar, estuve explorando un poquito Niflheim, el Reino de la Luz, volví a Niflheim a conseguir coleccionables, cofres y demás que me había dejado, encontré la zona donde me guardaba una Valkiria, ya hablaremos de las Valkirias un poco más adelante, son como una especie de jefes opcionales, unos enemigos opcionales que hay en el juego. A ver, que haces Venga, a ver que haces tú Te cubres, no? Muy bien La espalda La espalda Vamos a quitarnos primero Los de los escudos, la verdad A ver, que no veo nada macho, está la cámara justo ahí donde los arbustos, venga Vamos a darle golpes, a ver si A ver Eso es Venga A ver, a ver, que hacéis Me estoy cansando de vosotros Acabo Venga Venga, venga ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, venga No me lo puedo creer el tío, eh Tiene una buena defensa, eh Toma, venga Vamos Tengo que hacerle un parry para romperle la defensa Venga Ahí Ardura mucho, eh, campeón Vale Vale, por ahí puedo avanzar No sé si hay algo más por aquí Sí, los arbustos, los arbustos Vale Vale, hay un cofrecito aquí Subamos ¿Cuándo matamos a los ladrones cerca de los ladrones cerca de casa ¿Vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos y menos si atañe al mundo de los espíritus Como la luz de Alfheim Más bien al revés El tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim Pero Hel es mucho más lento que Midgar Lo siento, es un lío Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien Ah, aprendes rápido Vale Mantén pulsado el E2 Y pulsa el E1 A ver A ver Tengo furia Un golpe lo mato, eh Ya está, ¿no? Si no hay más enemigos Sí No, no hay más enemigos Venga A ver Estábamos con los matojos, ¿no? Tengo pulsado el E2 Vale Vale Hay un cofre ahí A ver Puedo Ahora que he golpeado el matojo, no Lo que hay que hacer es golpear, claro, el matojo por el otro lado Para que caiga el cofre Vale Entendid Ahí Ahora sí ha caído, ¿no? Sí Venga Cojamos el cofre Vale Pues Es que es por vicio, eh Ya Sé que voy lleno Pero es que lo cojo por vicio Mira Ahí tengo para recargar la furia Genial Estas pequeñas Cristales No sé Me recarga la furia Genial A ver Esto no sé qué corromper Ahí no puedo hacer nada De momento Vale Mira, ya hay más matojos que romper ¿Qué pasa ahora? ¿Amigos? Sí Uno ¿Uno nada más? ¿Solo uno? ¡Ay! Cuidado Que esto es de los géneros Los trajes que no se pueden parar Vamos a quitarnos a este Vamos a quitarnos a este Vale Los pentamonas ¿Qué supone? El Valhalla Está dentro de Hel Oh, no, no El Valhalla forma parte de Asgard Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso Hel es para los que mueren sin honor Criminales Y los muertos por enfermedad De accidente De edad Es deshonroso morir de viejo ¿Puedo ir por ahí? Bueno Nunca es tarde para ir al combate No No voy a llegar No Tengo que subir Vale De la que yo creo que sí llego Sí Sí, sí, sí De sobra Llego eso abajo Ah, mira Ahora sí puedo subir Vale, antes no llegaba Hay algo más por aquí Mira, ahí hay un cuervo de esos Voy a lanzarle el hacha Vale Perfecto 14 de 51 llevo nada más, eh Quedan un montón de cuervos, eh Seguramente tenga algún trofeo o algo No lo he revisado, pero seguramente tenga Acabar con todos los cuervos Ten algún trofeo Vale Matar al guardián del puente sacará a los muertos de Midgar No creo Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim Pero quién está tan loco como para entrar ahí Bueno, 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 bueno Vale 56 metros Estamos cerca de llegar a algún punto importante Así que antes de subir ahí, chicos Lo que voy a hacer es Despedir el capítulo aquí Porque si no se nos puede ir de hora Vale, y seguimos el próximo día ya con las espadas del caos en nuestro poder Qué pasada Tener las espadas del caos Qué pasada Bueno, la chela y las espadas Podemos incluso combinar Si nos gusta más un arma con otra Genial Me parece una decisión genial Así todo el mundo contento Por mi parte nada más, amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y os cito al próximo capítulo de este God of War Que es una auténtica maravilla Un saludo Cuidados Gracias por vernos